Han pasado varios años desde que Willy Rex le pidió matrimonio a Christy Urby y este fin de semana, por fin, se casaron. Desde que Willy Rex le contase al mundo que su pareja había aceptado su propuesta de matrimonio, han pasado muchas cosas. Dos veladas de boxeo, un documental de rubios, la erupción de un volcán y una pandemia mundial. Después de mucho tiempo, este fin de semana dieron el si quiero, tras posponer dos veces el evento por el COVID-19. Pero no todo iban a ser malas noticias. Durante todo este tiempo, Willy y Christy dieron la bienvenida en enero de 2021 a su primera hija, María. Así fue el lindo momento que vivieron Willy y Christy. Cristina, ¿quieres a Guillermo como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza todos los días de tu vida? Sí, quiero. Bien, ahora voy a... A la boda asistieron famosos streamers como el Rubius, Luzu, Lolito, Alex B, Vegeta y Fargan, entre otros.